Cadena 30, la televisión más abierta en el mundo. Los planes de lo que va a recibir en Cocinemos Juntos. Camilo. Corazón, ¿cómo estás? Miren qué cosa más bonita de niño. ¿Cómo estás? Dos veces o uno. Otra vez. Tres, entonces. Sí, ya son tres. Cuatro de una vez. Cuatro. Camilo, ¿cómo estás? Ven nada más. Ven nada más lo que tengo aquí, disco y todo. Así es. Un single, uno de los singles de mi álbum, que también ha tenido bastante éxito por la novela y estoy muy contento, ¿no? Que estoy haciendo promoción y... ¿Qué hojasos tienes? ¿Igual son los de tu papá? Son diferentes. ¿Diferentes, pero en el mismo azul? Creo que él es más claro. Más claro. Que bueno, tienes los hojasos. Qué barbaridad. Camilo, ¿cómo te apinta la vida? ¿Cómo nos va? Pues muy bien, muy bien. Muy bien. Trabajando bastante, bastante ocupado y pues con ganas de más, obviamente, porque esto es lo que siempre he deseado y bueno. ¿Desde que estabas chiquito te nació esta parte de la música? Bueno, veías a tu papá, por supuesto, y decías, yo quiero ser como él o no pasaba por tu mente en ese momento. Desde chiquito ya, 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 ya. Ya se veía... Que estabas con esa sangre musical. Sí, a mis cuatro años ya estaba haciendo Jesucristo Superstar para los invitados que tenía y ya se veía que iba para esto, pero he hecho otras cosas como actuación y he sido disjockey un tiempo y... ¿Has sido un DJ de verdad? Sí, sí, tres años y me iba bastante bien, lo que pasa es que no era... No era lo que tuyo, era lo tuyo, o sea, lo otro, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. Cocinar. Ah, cocinar también, eres el tapadito. Ya me dijeron por allí un pajarito que haces un gazpacho delicioso. Sí, así es. Y yo quiero que lo vengas conmigo a prepararte que estamos en verano, lo que por nuestro verano en México no es muy soleado, pero me encantaría que vinieras conmigo a hacerlo. ¿Te invito? Claro que sí. Será un placer. Entonces, oye, Camilo, bueno, tienes que cocinar y irnos platicando de tu vida. Yo estoy empezando por unos delotitos aquí que los voy a hacer a ratito con una ensalada. Bien. Pero necesito que te pongas mandil y voy a llamarle a mi niña Diana que venga a ponerte el mandil, por favor. ¡Ándale, Diana! Diana, y se me pone roja mi Diana, querida. Ponme ahí. Eso. No lo vayas a abrazar mucho, ¿eh? Por favor, así, muy bien. Diana, hasta ahí. Hasta ahí, Diana. Esa Diana está un poco nerviosa. El moñito, muy lindo el moño. Perfecto. ¡Ay, qué bonito moño! Muy bien. Es como karateka, ¿verdad? Yo también, así que podemos hacer un panda. Claro, un aquí. Corazón, vas a hacer unos crostinis. Muy fáciles de hacer. Es como una botanita. Yo ya tengo chiles poblanos asados, pelados y desvenados y desemillados. Tengo chiles serrano, tengo perejil, tengo crema, jugo de limón y queso de carne. Todo lo vamos a poner ahí, corazón. Así, de golpe. Así, de golpe, de golpe. Bien. Y vamos a hacer como un tipo de tapa. ¡Ah, una tapa! Una tapa. Una tapa de... Pero le pusimos crostini un poco italiano, pero realmente es un pan, es un panecito, que le vamos a untar la mezcla que va a hacer Camilo en este momento. Entonces, hacemos Camilo. Ok, lo echamos ahí. Juguito, muy bien. Te paso una espátula, corazón. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Me pueden poner la canción? Esto lo he hecho así, nada más. Así, corazón. O entro así, con tus manos. Las vemos limpias. Hola. Estamos fondeando con esa, la de la telenovela Corazón Indomable. Qué bonita canción, qué bárbaro. Sí, a mí me pareció también cuando me llegó muy, muy bonita y ha sido un orgullo poder cantarla y no te diría la mejor del disco, ¿no? Te diría una de las buenas. De las buenas, buenas. Oye, y bueno, aprovechando que estás aquí y aprovechando que yo soy una aprovechada, estoy poniendo chilito serrano y me falta la crema, y aprovechando, bueno, nada más voy a procesar esto y le voy a pedir un gran, gran favor. Porque yo sí quiero pedirle a Camilo, aprovechando que está aquí, que ahora te voy a decir qué vas a hacer, corazón. Vas a procesar todo esto y vamos a untar. Y vamos a untar todo esto. Te recojo aquí para que tengamos tiempo para que tú vayas untando. Y mientras que estás untando... Así. Voy a pedirte de favor... No, te lo voy a dejar de sorpresa, te lo voy a pedir de sorpresa. Por eso quiero que voy a apurar esto para que se me apure. Si se fijaron, no le puse sal. Tengo mucho chile poblano y parece que el chile poblano está empezando a realzar un poquito el sabor y me gusta, me gusta. Quitamosla. Ahora sí, ya, corazón. Ahí tienes tus panes ya previamente tostados, tienes tu mezcla hecha. ¿Y qué te parece si cantamos mientras vas preparando tus crocines? ¿Qué canción prefieres cantar? ¿De todas las que tienes en el disco? ¿O a lo mejor alguna de tu preferencia? Bueno, está la de perdóname, que es la que más conocen. Me encanta la idea. ¿La podemos subir, por favor, para ver si la podemos cantar? Yo también voy a cantar aquí con Camilo. A ver. ¿También vas a cantar? Creo que no. Señor, amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte. Ya vieron por qué yo quería que usted no oyera junto de mí, porque yo cuando lo oí dije, qué bárbaro, qué timbre de voz tiene este, qué voz tiene este chico. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Así naciste con esa voz o cómo le hiciste? Bueno, la verdad que he mejorado bastante. ¿Has tomado clases o algo? Sí. ¿Toma alguno clases? Ejercicios, vocales. ¿Vas educando la voz? Sí. Ay, qué interesante. Pero realmente la forma en la que canto, pues aprendí mucho de mi padre y luego cosas que han ido saliendo. Oye, ¿tu papá te enseñaba algo? Cuéntame, cuéntanos así aquí en Cocinemos Chuchos. Sí, tu papá cuando estabas cantando te decía, bueno, a ver, para, para, este, métele un poco más de feeling o bájale aquí o súbele acá. ¿Sí te decía? Sí, sí, muchos consejos. Y sobre todo que amara lo que hiciera, ¿no? Eso, sobre todo, ¿verdad? Amar, 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 sentir devoción, pasión, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Uno debe de querer y amar lo que uno está haciendo en este momento, ¿no? Pero la verdad, yo creo que voces como tuyas, privilegiadas, la verdad, quiero, no soy nada, no soy ni crítico ni nada, pero yo creo que usted lo acaba de ver. Tiene una voz de sasa, mi querido Camilo. Y la verdad, es un placer que estés aquí conmigo. Te agradezco muchísimo que hayas venido a escuchar conmigo. Qué bueno que nos demostraste aquí. Miren, sí es cierto, la canción estaba en el fondo, pero la voz que yo le oí con mi oídito, qué barbaridad, tiene una voz de sasa. Felicidades, corazón. Es un placer. Y aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.